Bien, yo me voy a presentar. Yo soy Edith, venimos de ATC, Argentina Televisora Color, con mentalidad ganadora, usted lo va a ver. Ajá. Estamos haciendo una nota por la calle, y justo pasamos por acá. Sí, pero no es horario de visita, la señora Mimicha no podrá atender a la televisión. Bueno, pero si usted disculpe, venimos con la autoridad porque andamos... ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema? No, para que esto parezca mucho más legal, nosotros nos hacemos acompañar por la policía. ¿Y qué quiere hacer, preguntas? Estamos haciendo una encuesta, a ver cómo vive la gente acá en el Río Parque. Tendrá que esperar un momento a que le dé la inyección a Mimicha. Pagliaro, ya me diste... Llegó la hora de la inyección, Mimicha. Ya me la diste hace 10 minutos. Muchas gracias por la ayuda. Ay, Pagliaro, ¿otra vez en el cuello o no? ¿Otra vez en el cuello, Pagliaro o no? Ahí está. Ahí está. En la aorta se la damos. ¿La damos de sí? ¿Justo en la aorta? Ay, ahí ha caído nuevamente. Es muy fuerte el medicamento. Parate. Tiene que la lluvia. Parate. Ay, se ha ensuciado toda de nuevo. La voy a tener que limpiar porque sufre incontinencia. Sí, ¿qué deseaban? No, no, no. ¿Se siente mejor? ¿Qué es estos remedios que usted le da? No sé si... La señora sufre de una psoriasis agudísima interna que le ha tomado todo el colon, los intestinos, y la ha subido hasta el cerebelo. Yo la tengo que cuidar mucho. Aparte, la querían vaciar completamente los médicos. ¿Y que estos remedios están recetados por quién? Bueno, yo conozco mucho de homeopatía. Ajá. ¿Los preparo yo? Ajá. Sí. Yo la cuido hace muchos años y la conozco hace exactamente, creo que nueve años. ¿Porque la señora no tiene familia? No tiene más familia, se ha quedado solita completamente. Sí. Para que le damos contarle qué pasó con mi marido. Porque yo todavía no lo sé. Para que le damos cuenta. No, una vez... Yo le voy a contar a la televisión, voy a aprovechar. ¿Eh, mi micha? Yo seguí, toqué la puerta para venderle unas rifas para los perros abandonados. ¿Recordás? ¿Recordás sí o no? Sí, lo que recuerdo es que me falta el chihuahua también. La rica me la vendiste, pero el chihuahua no está. El chihuahua era una perra babosa que ladraba continuamente y ni siquiera movía la cola para recibirla una cuando entraba en la casa. Estábamos hablando de su marido primero, ¿no es cierto? Lo que sucedió fue lo siguiente. Como yo tenía una agencia de investigaciones y seguimientos, entonces le propuse, como ella me comentó, tomando un té, que dudaba de la fidelidad del marido, le propuse un seguimiento al marido y le descubrí todo gratuitamente y ella está muy agradecida conmigo, ¿no es cierto, Mimi? ¿Sí? No. ¿Estás agradecida, mi micha? Ah, sí, estoy agradecida. Está agradecidísima. ¿Y qué pasó con el marido? Bueno, lamentablemente el marido falleció en un accidente automovilístico. ¿Qué traje? Junto con la secretaria con la que le metía los cuernos. ¿Y mi hijo, Pauliano? Porque yo tenía... Ah, usted tenía un hijo. Sí, mi hijo y el abogado, que eran pareja, no me lo vuelvas a repetir. Toma el tecito. No, toma el tecito, ahí está. El hijo era un tarambana que se hacía pasar por seminarista, que decía que iba a ser sacerdote y no sé qué cantidad de cosas, pero en realidad era un gay pasivo que vivía de fiesta en fiesta. Mentira, Pauliano, ¿cómo sabés que era pasivo? Era pasivo y activo. Yo era la misma. Tengo las fotos en mi cómoda, te las puedo traer ya mismo, las mostramos en televisión. ¿Qué? ¿Que las fotos dicen que es pasivo? Está exactamente en la posición de pasivo. Pero no vamos a hablar de estas porquerías ahora. Entonces, ¿qué quiere decir que usted está sola en la vida? Estoy sola. El hijo falleció, cayó en un pozo ciego en la quinta de Machu. ¿Y los cuadros que me están faltando? ¿Los dirías de Balbo? Es cierto que hay marcas, director, atome que hay marcas en las paredes, como que han sacado cuadros. ¿Y aquí? Es una discusión que yo pensé que estaba terminada completamente, mi micha. En los cuadros me mandó mi micha, vos me mandaste a restaurarlos y limpiarlos. El erudito descubrió que los cuadros eran falsos. Ah. ¿Y entonces? Sí, vos misma me dijiste que los regale al cotolengo. ¿Qué cuadros eran? Los lirios de Van Gogh estaban puestos allá. Y acá había un Goya. Los medicamentos le hacen delirar por completo, está soñando, está aquí y allá. Es terminal, terminal. ¿Y con la perrita qué pasó al final? La chihuahua era divina y él tenía fastidio. No, 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 divina no era. Lo que pasa es que la chihuahua tenía tanta pulga, tanta pulga, que padecía tanto, sufría tanto. Y como yo amo a los animales, entonces con una veterinaria amiga la mandé a hacer eutanasia. Ah, la perra también desapareció. Y también desapareció, lamentablemente. Tenía que ser... Sí. Está llegando gente. Permiso. Está llegando gente. Bien. El 32, por favor. ¿Esta gente también está alquilando cuartos acá? Lo que pasa es que mi micha, la situación económica de mi micha, no es holgada. Por lo tanto me veo obligada a su alquilar los cuartos de arriba para reuniones de ejecutivos. Ah, son ejecutivos. ¡Ya le llevo las toallas! No sé... Estoy como ahogada. Dígame usted qué quiere. Yo estoy como ahogada. ¿Se siente mal? Sí, me estoy sintiendo. ¿Quiere que abramos alguna ventana para que entre un poco de oxígeno? No se pueden abrir, las ventanas están tapeadas. ¿Cómo van a tapear las ventanas? Están tapeadas porque hicieron ahí... La Pagliaro parece que les tranzó el terreno que tenía de al lado a los narcos para que hagan el hotel. ¿Quiere decir que ese hotel que está pegado a la casa de ustedes está hecho sobre su propiedad? Está hecho sobre mi propiedad y aparte parece que lo cambió por 80 kilos de cloroquil... Cloroquil... Cloroquilhidrato de cocaína, ¿puede ser? La verdad que no sé, puede ser. Porque ellas toman. ¿Cómo toman? Ellas toman. Ahí viene. Bueno, llegó el momento del masaje. No. Estoy mejor sin un masaje. Va, gléalo. La tendría que peinar un poco también. Sí, es cierto, es la televisión. Volveré a peinarte un poquito. Va. Ahí está. Ahí le quedó bien. Y ahora hay que tomar el ortofrán al 13.590. No, el ortofán otra vez, no. El ortofán, no. Ya que se van a quedar toda la vida en esta casa, ¿por qué no comen unas masitas? Las verdes, las verdes. No, las masas, no. No coman las masas. ¿Qué pasa, casas, tibinillas? No coman las masas. Coman más cintas. No, las masas están bien preven. No, las masas están cargadas. ¿Cómo que están cargadas? ¿Cargadas de qué? ¿Están cargadas? Sí están cargadas. No. Tienen dosis letales de cianuro de potasio. Que se vayan los policías. Es mi rey. Que se vayan los policías. La mato. La mato. ¡Fuera! ¡Váyanse! La mato. Va a morir instantáneamente. ¡Viva la Cisemurano! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Te mato, ¿eh? ¡Ay! Suelte la romera Bush. El universo cabe en un grano de maíz. Los elefantes marinos. El odelisco. Las hormigas. Pepito Sibrián cabe en un grano de maíz. Y yo, sin embargo, estoy... ¡Sola! ¡Como una perra! ¡Ha muerto! Señor director, tómela. Llévesela. Acaban de fallecer. ¡Se muerta en un grano! ¡No! ¡Dejate llevar! ¡Dejate! ¡Entrégese! ¡Dejate llevar! ¡Váyanse! 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 ¡Anda con ello! ¡Váyanse! ¡No! ¡Entrégese! 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 ¡No! 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 ¡No, perderos! Señor director. Señor director. Nosotros ya nos estamos yendo. Hoy estuvimos con un caso, ¿verdad? Esto es terrible, pero existe. Es verdad.